Televidentes de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo de hoy martes 16 de febrero. Juan de Dios Rodríguez Úñiga fue el joven asesinado la noche de este lunes en inmediaciones de la estación de servicio conocida como la bomba de Hava. Sujetos en moto le dispararon causándole una herida en el abdomen y fue llevado a un centro asistencial donde falleció. La víctima se dedicaba al modelaje y tenía una empresa de compra y venta de vehículos usados. Igualmente incursionaba en la comercialización de prendas deportivas. Ya se está verificando las cámaras del sector, igualmente se maneja una información donde nos permitiría poder identificar uno de estos dos sujetos. Cuando en el país se vislumbra una luz de esperanza con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, en el municipio de Pailitas se apagó la vida de una médico del hospital Eli Moreno Blanco a causa de esta enfermedad. Carolina Castro murió en Barranquilla, a donde había sido trasladada. Cabe decir que para el departamento del Cesar fueron asignadas 1.050 vacunas contra el COVID-19 que comenzarán a aplicarse en los próximos días. Autoridades policiales del departamento del Cesar capturaron en las últimas horas a los presuntos responsables de un robo de animales ocurrido en el corregimiento de los penados aquí, en jurisdicción de Valledupar. Por su parte, el comandante del departamento de policía del Cesar se refirió a esta situación. Se logró capturar a Martín Antonio Rodríguez Montaño y a Rodolfo Carlos Barroso Mejía, quienes no tenían ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de 57 de los 63 ovinos que fueron cultados de estas dos fincas. También se inmovilizó el vehículo que fue empleado para este acto delincuencial y han sido dejados a disposición de la autoridad competente por receptación. También quedarían implicados en el hurto calificado agravado que se dio en esta finca. 38.000 alumnos focalizados en el CIMAT fueron beneficiados con el programa de alimentación escolar de la vigencia 2021. El contrato, por valor de 20.000 millones de pesos, le fue asignado a la Unión Temporal Alimentaria Valledupar. La entrega de las raciones a los estudiantes se realizará en cada una de las instituciones educativas. Empleados de la EPS Barrios Unidos protagonizaron un plantón en la sede seccional del Ministerio del Trabajo debido a la inminente liquidación de la prestadora de salud por parte de la superintendencia. Nosotros estamos aquí exigiéndole al Ministerio del Trabajo, en representación de la EPS a nivel regional CESAR, que defienda nuestros derechos como trabajadores, que defienda el debido proceso bajo el cual vamos a ser despedidos. Hasta el 27 de febrero se extenderán las sesiones extras de la Asamblea del CESAR. Los diputados estudiarán y debatirán dos proyectos, uno relacionado con la autorización de un cupo de endeudamiento para el departamento y otro que busca modificar el Estatuto de Rentas. Con 50 viviendas fue favorecido el municipio de Valledupar dentro de un paquete que aplica en todo el país para llevar soluciones habitacionales a la zona rural. Las casas a construir son el resultado de un convenio suscrito entre el alcalde Mello Castro y el Gobierno Nacional. El alcalde Mello Castro le dio la bienvenida a los deportistas cesarenses que participaron en el Campeonato Panamericano de Patinaje cumplido en Ibagueto, Lima y donde los nuestros se colgaron cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en diferentes modalidades.